van a hacer una invitación oral ¿te parece que corresponde hacer eso? y bueno, pero vos, Fossecretaria de Senador Duyusio está diciendo eso, fue oral entonces, nosotros no recibimos ninguna invitación no pudimos estar presentes en ningún acto que hayamos desconocido, que se realizaría yo, particularmente, que aludio a mis personas también y ellos estaban presentes acá, no podían haber sido ellos coaccionados, ni amenazados, solo un acto que no conocían entonces, habla muy mal del señor Duyusio que él trate de justificar ciertas cosas con cosas inventadas yo realmente no puedo decir si fue inventado o no fue inventado o sea, yo entiendo que usted esté acá y agradezco mucho que esté acá también, dando su parte y su cara, ¿verdad? pero, si hubo personas que se acercaron al Senador Duyusio a decirle, nosotros fuimos amenazados pero procedió eso como él mismo dijo, es un auto tan sublime, ¿verdad? tan importante para los chicos y que él se ofuscó mucho porque no se asistió ese auto él no puede hacer una invitación, ¿verdad? eso no, él como el fiscal yo creo que debe tener noción que eso no funciona así sí, es que el trámite no se realiza en la oficina solamente él lo que se solicita es la realización de ese homenaje pero el trámite no se hace con la oficina del Senador Duyusio sí, pero él es como parte del efecto sí, eso entiendo perdón señorita, pero en la imagen que nosotros vimos cuando él estaba lechendo existe una nota una nota esa nota, ¿usted podría facilitarme una copia de esa nota? sí, fue remitida esa nota sí, por favor sí ah, fue remitida esa copia ¿se va a ver quién le envió? vamos a ver quién le envió claro sí, ahí vamos a ver entonces sí, pero esa nota fue remitida es en la oficina no, no importa en la copia, por favor creo que tenemos derecho remitida 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 es en la oficina remitida remitida